¿Qué tal? Muy buenas tardes. Segundo debate electoral que organiza SER Andalucía Centro en la Sierra Sur de Sevilla. Estamos en Estepa, en el edificio Niño Anselmo. Nos acompañan los seis candidatos y candidatas a la Alcaldía de Estepa, de Partido Socialista, Independientes por Estepa, Andalucía por Sí, Partido Popular, Adelante Izquierda Unida Estepa y Vox. Este debate lo pueden seguir en directo a través de la radio del 98.3 y de la web andaluciacentro.com. Un debate de propuestas para los próximos cuatro años. En el Ayuntamiento de Estepa, los candidatos van a exponer sus iniciativas y sus políticas en diversas áreas de gestión, contraponer planteamientos ante necesidades y problemas de la localidad. El debate se va a estructurar en dos bloques, uno dedicado a infraestructuras, desarrollo económico y política fiscal, otro de empleo y seguridad ciudadana. En el primer bloque temático, los candidatos van a tener tres minutos para exponer sus ideas, más un minuto de réplica. En el segundo, dos minutos de intervención, más un minuto de réplica. El candidato de la Fuerza con más representación es el que va a iniciar la ronda de intervenciones. Acaba la formación con menos peso o que no tiene representante en la Corporación Municipal, en este caso Vox. Acabados los dos bloques temáticos, entramos en el final del debate. Es el momento del minuto de oro para que los candidatos se dirijan a los electores y les transmitan un último mensaje para pedirles el voto. En ese caso, intervendrá primero la Fuerza, que no tiene representante en la Corporación. Vox acabará el partido con más representación en la Corporación Municipal, en este caso el Partido Socialista. Vamos a conocer, antes de empezar, la realidad social, económica y política de Estepa, cabeza de comarca, con una población que se ha mantenido prácticamente estable en la última década, con 12.500 habitantes. Su economía tiene dos pilares, el olivar, el aceite de oliva, amparado por la denominación de origen Estepa, la aceituna de mesa, y la industria de los mantecados y polvorones, que produce más del 90% de los dulces navideños que se consumen en España. También hay una importante industria auxiliar y de logística en Estepa. El paro ha bajado en el último mes, en el mes de abril, un punto y medio. En total son 1.114 los parados registrados. Termina un mandato en Estepa, convulso, con dos alcaldes. En las pasadas elecciones municipales de 2015, el Partido Socialista ganó, fue la fuerza más votada, con seis concejales. En segundo lugar, quedó independientes por Estepa, sacó cuatro ediles, le siguió el Partido Andalucista, con tres concejales. En cuarto lugar, el Partido Popular, con otros tres ediles. Y en quinto lugar, Izquierda Unida, con un representante en la Corporación. En 2015, Partido Popular y Partido Andalucista dieron su apoyo al candidato de Independientes por Estepa, Salvador Martín. Se convirtió en alcalde. Poco después, entraron en el Gobierno local los representantes de Partido Andalucista y Partido Popular. A finales de septiembre de 2016, se rompió el pacto del Gobierno tripartito. Los representantes de Partido Andalucista y Partido Popular abandonaron el Ejecutivo local. Independientes por Estepa gobernó en minoría, con una oposición mayor en la Corporación. En el Pleno, hasta agosto de 2017, cuando se debatió y se aprobó la moción de censura. Los antiguos socios de Independientes dieron su apoyo al candidato socialista, el actual alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós. El PSOE recuperó entonces la alcaldía de Estepa. El tripartito de Partido Socialista, Partido Andalucista y Partido Popular sigue funcionando hasta hoy. Pues vamos a saludar a los candidatos antes de empezar el primer bloque temático. Por el Partido Socialista, Antonio Jesús Muñoz Quirós, el actual alcalde. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros. Gracias. Independientes por Estepa, el candidato Salvador Martín. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. La candidata de Andalucía por sí, Carmen Sánchez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El candidato del Partido Popular, Francisco Javier Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes. La candidata de Adelante, Izquierda Unida, Patricia Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantada. Y el candidato de Vox, Miguel Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarnos. Bueno, pues hechas las presentaciones. Vamos a empezar este primer bloque temático dedicado, recordamos, a infraestructuras, desarrollo económico y política fiscal. Y empezamos con el candidato del Partido Socialista, Antonio Jesús Muñoz Quiroz. Tiene tres minutos para su intervención. Muy buenas tardes. Nosotros, el Partido Socialista, somos transformadores de la realidad para mejorar la vida de la gente. Siempre lo hemos hecho. Lo hacemos desde el Gobierno de Estepa y lo seguiremos haciendo siempre que gobernemos. Por ello, en nuestro periodo de gobierno hemos puesto en marcha más de tres millones de euros en inversiones. Y hemos invertido en pilares económicos fundamentales para el futuro de Estepa, como son la agricultura, el comercio, el turismo, el deporte o los servicios sociales. Y hemos invertido en la puesta en marcha de la estación depuradora de aguas residuales, que va a permitir el aprovechamiento de las aguas regeneradas y poner en regadío muchas hectáreas de olivar. Esto hace una agricultura más productiva y crea, a su vez, una excelente oportunidad, tanto para pequeños agricultores como para el empleo en Estepa. Si hablamos de comercio, la actuación más importante ha sido la rehabilitación y puesta en marcha de la plaza de Abasto, que va a permitir la implantación de 16 nuevos comercios en el centro de Estepa. Algunos ya están funcionando y no dejan de llegarnos solicitudes para nuevas aperturas. Hemos vuelto a invertir en el cerro después de muchos años, poniendo en valor excavaciones arqueológicas que nos revelan episodios de la historia de Estepa y recuperando un sendero del siglo XVI que nos permite continuar andando desde Santa María hasta Los Frailes, paso que ha estado cortado durante muchos años. Mejoramos también nuestra oferta turística, recuperando el complejo manantial de Roya. Y tenemos claro que el turismo es un vector de crecimiento que va a generar en Estepa muchas oportunidades de futuro. En deportes hemos puesto en marcha la piscina climatizada. La apertura ha sido todo un éxito y nos acercamos ya a los 300 socios, generando empleo en la contratación de monitores deportivos y personal de servicio. Invertimos también en servicios sociales y por eso estamos terminando ya la obra con la que se pondrá en marcha la residencia de mayores. Queremos continuar con la unidad de estancia diurna y son servicios altamente generadores de empleo. Invertimos y queremos seguir invirtiendo con el convencimiento de que el futuro de Estepa debe ser modelo de una inversión sostenida como en las mejores ciudades europeas. En cuanto a política fiscal, el ayuntamiento tiene que tener ingresos suficientes para el funcionamiento de los servicios públicos y acometer las inversiones que decida el equipo de gobierno. Tenemos una situación económica delicada que necesita de la adopción de medidas y hay muchas formas de generar ingresos en el ayuntamiento sin la necesidad de subir los impuestos. Yo propongo aumentar los ingresos facilitando la actividad económica en Estepa con la puesta en marcha de algo que ya hemos iniciado, el plan especial del Centro Histórico de Estepa. Las casas se caen, la gente renuncia a la gerencia y el centro se nos viene abajo. Hay que actuar. La puesta en marcha de este plan facilita la construcción y rehabilitación de viviendas en nuestro centro porque aumenta la seguridad del promotor, del que va a hacerse una casa y reduce los largos trámites administrativos. Estoy seguro de que hay mucha gente en Estepa que quiere invertir en recuperar las viviendas del centro y se facilita de esta manera la inversión. Desde el punto de vista del desarrollo económico, facilitaremos… Ha terminado su tiempo. Si tiene otro minuto, si quiere añadir… De acuerdo. Vale, es el turno del candidato de Independientes por Estepa, Salvador Martín. Sí, buenas tardes de nuevo. Bueno, yo realmente, ya que hemos oído en primer lugar candidatos socialistas, sí quería puntualizar una cosa que yo creo que todos los oyentes de la cadena SES deben tener en cuenta. Este mandato, esta legislatura, como queramos llamarla, que está a punto de acabar, como bien ha dicho la presentadora de este programa, realmente ha contado con dos gobiernos diferentes y, por lo tanto, ha contado con dos alcaldes, uno en una primera etapa de Independientes y ahora la actual del Partido Socialista. Y, por lo tanto, hecha esa puntualización, es verdad que el inicio de este mandato con el Gobierno de Independientes yo creo que marcó una diferencia con etapas de gobiernos anteriores porque en esta etapa, ya digo, en esta etapa que se ha acabado, y, por supuesto, no voy a obviar la realidad, algunas de las cosas que se han acabado, se han acabado recientemente, pero se empezaron estando gobernando Independientes y, cuando hablo, se empezaron de infraestructuras importantes, primordiales, yo creo que de primer nivel para Estepa, como ha sido la recuperación de la Plaza de Abasto, como ha sido la estación depuradora de aguas residuales o, incluso, como ha sido también una obra de gran envergadura, como era el deslizamiento de la Avenida Andalucía, que llevaba muchísimos años pendiente de ejecución y yo creo que ha abierto parte de esa avenida y recupera parte de espacio público, no solamente para aparcamiento, sino también para disfrute y ocio de la ciudadanía de Estepa. Bien, no solamente en este inicio de mandato con el Gobierno de Independientes se llevaron a cabo estas obras, que, ya digo, algunas se han terminado ejecutadas ahora, sino que también se hicieron otras actuaciones en vías públicas, actuaciones en infraestructuras deportivas, en infraestructuras sociales, pero sí hay una cosa que es importante, que yo creo que es lo que quieren oír los oyentes y, en definitiva, la ciudadanía de Estepa, que cuáles son las propuestas que de Independientes por Estepa se van a llevar a cabo o cuál es la oferta que Independientes por Estepa tiene previsto para las próximas elecciones locales. Yo creo que realmente hay muchas cosas pendientes de hacer, muchas infraestructuras pendientes de ejecutar y realmente todos sabemos y todos coincidimos en esas infraestructuras y, bueno, tanto a nivel deportivo, social como de otro aspecto. En política fiscal es importante la contención de la deuda, la deuda es delicada en Estepa, contener gastos públicos y, por supuesto, intentar no subir impuestos. ¿Cómo se hace eso? Pues está claro que tenemos que tener una política no solamente de contención, y yo creo que es racionalización de ese gasto y, bueno, y estudiar de qué manera se puede invertir sin que peligre la propia economía de este ayuntamiento y realmente sin dejar de prestar los servicios básicos y esenciales que la comunidad nos demanda. Es verdad que, como se ha dicho aquí antes y se sabe, realmente esa situación económica delicada… ¿Va determinando candidato? Sí, no nos queda más remedio que bajar la deuda. Vale, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El turno de Carmen Sánchez, de la candidata de Andalucía, por sí. De acuerdo. Mira, nosotros tenemos muy claro el proyecto que queremos de Estepa y, sobre todo, nuestras inversiones van a girar, por supuesto, en torno a ese proyecto. Tenemos que hacer inversiones en el mantenimiento de las inversiones, evidentemente, que ya hay, y mejorarlas. Como, por ejemplo, llevamos nuestro programa las zonas verdes del barrio Los Cristos, que son esenciales, que las arreglemos. También queremos mejorar la iluminación de los pasos de peatones de la avenida, como ejemplo. Por supuesto, queremos invertir más en equipamiento urbano. Para nosotros es esencial. Necesitamos, por ejemplo, más papeleras, ¿no? Por poner un ejemplo. También vamos a terminar los proyectos que lleguen en marcha, es decir, las obras que se están iniciando, pero también las que se han aprobado. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos obsesionados con ponernos medallas sobre quién ha hecho o no una infraestructura, sino que entendemos que todos los partidos tienen que fomentar esas infraestructuras y estar de acuerdo con ellas. Vamos a hacer unas infraestructuras para velar por una Estepa más verde. ¿Y eso qué significa? Que vamos a vincular nuestro turismo con nuestro medioambiente y también nuestros deportes. Y, por ello, las nuevas infraestructuras que queremos hacer son infraestructuras que una roya, con Los Chajillos, con nuestra zona monumental, el centro histórico y también la avenida. Yo creo que es fundamental y que puede hacer que, económicamente, Estepa despegue mucho más. También queremos hacer nuevos proyectos como el solar de la calle de la Victoria, que queremos hacer que sea una zona cultural y también verde. Y también poner en valor el yacimiento de la calle Midasierra. Por supuesto, vamos a exigir a otras administraciones que sigan haciendo proyectos de infraestructura que son vitales para nuestra economía, como, por ejemplo, la autovía del Olivar. En cuanto a fiscalidad y desarrollo económico, nosotros sabemos que los impuestos vienen directamente de los contribuyentes. Da igual de qué Administración venga. Vienen del bolsillo de los estepenios. Por tanto, lo que vamos a hacer es gestionar bien el dinero público. ¿Cómo? Con un plan de austeridad y ahorro. Eso no significa, en absoluto, que vaya a caer ningún servicio público. Todo lo contrario. Vamos a hacer un plan de ajuste. El único plan de ajuste que se hizo, se hizo bajo una administración andalucista. Es verdad que en este periodo legislativo no se ha hecho ningún plan de ajuste. Y creo que es necesario para que las cuentas funcionen. Vamos a congelar los impuestos. Excepto una cosa. Vamos a hacer una bonificación de tasa para la licencia de obra para la rehabilitación de nuestro casco urbano, de nuestro centro urbano, que es fundamental. Y vamos a exigir también a otras Administraciones, como la Diputación, que nos cobra por cobrar nuestros impuestos, que el convenio se modifique y se reduzca. Porque creemos que está sobrevalorado, en definitiva. Lo que vamos a hacer con el dinero público y con las infraestructuras es mejorar Estepa. Porque creemos que si el Ayuntamiento funciona bien, económicamente, Estepa también va a funcionar bien. Por tanto, también vamos a pedir, aparte de esa infraestructura, vamos a hacer, sobre todo, que nuestra economía y nuestro empleo suban. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el candidato del Partido Popular, Javier Fernández, cuando quiera. Sí. Buenas tardes. Pues para el Partido Popular y para mí, Javier Fernández, hablar de infraestructura es hablar de creación de empleo y de calidad de los servicios públicos. Por eso todas las inversiones en infraestructura son productivas, porque benefician a todos los estepenios. Tengo que decir también que hoy, para realizar esas inversiones, necesitamos un gobierno amigo. Y yo, Javier Fernández, tengo todas las puertas abiertas de la consejería y de la delegación de la Junta de Andalucía, porque gobierna el Partido Popular. Como fruto de la gestión del Partido Popular, en estos dos años, se han arreglado infraestructuras muy importantes, como puede ser la estación depuradora de aguas residuales, el camino de la Huerta Peña, el aparcamiento en la zona educativa del cerro o la avenida Policine, que convierte una arteria comercial en Estepa. No vamos a parar ahí, si yo soy alcalde, el próximo 26 de mayo, en nuestro programa tenemos previstas las siguientes inversiones. En infraestructuras educativas, vamos a unificar los dos edificios del Colegio Santa Teresa en el Camino de las Vigas, vamos a ampliar la superficie del patio de los colegios de los remedios, o vamos a convertir la antigua Cámara Agraria en un centro de aprendizaje de nuevas tecnologías. En infraestructuras deportivas y para jóvenes, vamos a convertir el antiguo hogar del pensionista en casa de la juventud, o construiremos la tan demandada pista de atletismo en el polígono Corazón de Andalucía. En infraestructuras agrícolas, seguiremos con el mantenimiento y reparación de los caminos rurales. En infraestructuras públicas y privadas, potenciaremos el programa de rehabilitación de vivienda municipal. Vamos a disponer de terreno público para autoconstrucción, y vamos a iniciar programas de PER por barrio y polígonos, con proyectos integrales en cada uno de ellos. Vamos a apoyar el gran aparcamiento en la zona centro de Estepa, y llevaremos el agua potable a la aldea de la Salada de una vez por todas. En las sociales y de mayores, como no, pondremos en marcha el centro de día en calle Dehesa, y culminaremos de una vez por todas lo que es la residencia de ancianos. En cuanto a políticas fiscales y desarrollo económico, el Partido Popular, puedo decir que siempre ha sido el partido que ha bajado los impuestos, y lo hemos demostrado en estos dos años. Hemos bonificado el IBI rústico a nuestro ganadero en un 50%. Se ha bonificado la prestación compensatoria en suelo rústico para las empresas que contraten a trabajadores, aquellas que fomenten el turismo y las de interés social o las que fomenten las energías renovables. Todos sabemos que la situación financiera del Ayuntamiento no es la mejor, pero en estos dos años se han agilizado trámites en cuanto a licencia de obra y licencia de apertura, por lo que se ha recaudado en el año 2018 295.000 euros de impuestos indirectos, que es un impuesto indirecto que ha redundado en el bienestar de los estepeños. Y para mí puedo decir que el único plan económico financiero que resulta es aquel que controla el gasto en base a los ingresos que llegan al Ayuntamiento, sin reducir lo que es los servicios públicos. En cuanto a nuestra propuesta del Partido Popular y yo, Javier Fernández, en cuanto a política fiscal vamos a bonificar el IBI para las familias numerosas. Vamos a bonificar el IBI para los inmueblos que desarrollen una actividad de especial interés. Vamos a revisar todas las ordenanzas locales y las actualizaremos. Bonificaremos a los comerciantes que implante su negocio en la plaza de gasto. Abarataremos el consumo de agua para el sector agroindustrial. Vamos a crear un departamento de contratación con un jefe de compra al frente que controle el gasto. Todos los concejales tendrán que controlar su gasto dentro de su concejalía. En cuanto a desarrollo económico vamos a seguir apoyando al sector del aceite y de la aceituna de mesa, así como la industria del mantecado. Muchas gracias. Turno para Patricia Fernández, la candidata de Adelante Izquierda Unida, Estepa. Muy bien. Nosotros empezamos diciendo que nuestro lema es más empleo, más cultura y más futuro. Esto no es una batalla de propuestas, sino que lo que nosotros desde Izquierda Unida ofrecemos es una forma de hacer las cosas. Sería imposible en tres minutos detallar todas las propuestas, incluso algunas de ellas bastante novedosas en este espacio. Estepa merece estar a la cabeza del desarrollo garantizando la igualdad, pero nos encontramos que cualquier pueblo con menos habitantes disfrute de mejores infraestructuras y servicios que los estepeños y estepeñas. Desde Izquierda Unida a Estepa creemos que hay que romper con eso, con inteligencia, valentía y visión de futuro. En cuanto a infraestructura, hay mucho que hacer por Estepa y estamos pagando a día de hoy las malas decisiones de gobiernos anteriores. Hablaba de lo necesario que es tener visión de futuro y un ejemplo de ello es que la Plaza de Abasto, recientemente inaugurada y abierta, es un edificio con características del siglo XIX y, sin embargo, estamos en el siglo XXI. El cerro tiene infraestructura muy deteriorada que es necesario reparar con urgencia. Tenemos otros espacios en clave turístico, que son motores de desarrollo, como es ROYA, que es una radiografía de lo que está sucediendo en este mandato con los dos tripartitos que hemos tenido, porque sigue exactamente igual que hace cuatro años. Así que desde Izquierda Unida pretendemos solventar esta situación de una vez. La residencia de ancianos también es un síntoma de cuáles son las prioridades de otros gobiernos que han pasado en estos cuatro años por el ayuntamiento. ¿Qué mayor carta de presentación de un partido que consiente que se cierre la residencia nada más llegar al poder? Estamos pagando en el casco antiguo la mala decisión de un gobierno que decidió convertir nuestras calles en plataforma única cuando no se dan las condiciones para eso y tenemos que soportar ahora esa presencia de pivotes que son más un obstáculo para el tránsito y para la circulación y que además se ha llevado por delante a muchos negocios que han caído en el camino. Hace falta también mayor inversión en cultura como motor de desarrollo y esto afecta directamente a las infraestructuras. Tenemos parques municipales de primera y de segunda, dependiendo de la zona de estepa en la que se encuentre. Me dicen los jóvenes que en los parques urbanos no hay ni una sola fuente, no hay bancos en los que pasar su tiempo de ocio. Por otra parte, en instalaciones deportivas hay muchísimo que hacer. Necesitan una reparación urgente, necesitan una remodelación y nosotros tenemos propuestas de aquí a unos años el instalar una ciudad deportiva, por así decirlo, en el polígono corazón de Andalucía. Por supuesto, también tenemos caminos desatendidos, pero que son para el recreo y para los transeúntes. Necesitamos que haya autosuficiencia energética de los edificios públicos y dar solución al problema del acceso a la vivienda. Gracias, muchas gracias. Turno ahora para el candidato de Vox, Miguel Martínez, cuando quiera. Sí, buenas tardes. Nosotros vamos a empezar con uno de los pilares de nuestro programa electoral municipal y es que llevaremos a cabo una gestión eficaz, transparente y responsable del gasto público. Lo primero que haremos cuando estemos dentro del Ayuntamiento de Estepa será pedir una auditoría externa, no solo de las cuentas del Ayuntamiento de los últimos años, sino también de las empresas que dependen del Ayuntamiento de Estepa y valorar la eficacia, el gasto, los ingresos y, bueno, si son factibles mantenerla o no. En el caso de que hubiera irregularidades, también pediríamos responsabilidades a quien las cometiera. Nuestro principal objetivo, debido a la extrema gravedad de la deuda del Ayuntamiento de Estepa, es reducirla y, por tanto, lo primero que haremos será reducir el gasto municipal. Empezando por reducir el número de cargos políticos del Ayuntamiento, hablamos de los de libre designación, y apostando también al mismo tiempo por la transparencia, dar mayor peso, autonomía e importancia al funcionariado y al personal laboral del Ayuntamiento, que son los que realizan su trabajo de forma independiente, sea cual sea el partido político que está al frente del mismo. Reduciremos las asignaciones municipales a partidos políticos, sindicatos, asociaciones, ideológicas y promoveremos la autofinanciación. Por otro lado, estableceremos un sistema de control de compra, de eliminación de gastos superfluos y una serie de medidas orientadas a reducir el gasto público. Si miramos de dónde podemos obtener los ingresos, los ingresos no solo se obtienen de los impuestos que pagan los estepeños. Según el inventario de bienes del Ayuntamiento de Estepa, solo en fincas rústicas y urbanas, el Ayuntamiento posee un patrimonio de más de 42 millones de euros. Mediante la enajenación de bienes municipales, transformaremos el pasivo inmobiliario en capital. Alquilaremos edificios municipales, haremos concesiones, convenios y conciertos con empresas privadas que ofrezcan un servicio sin que el Ayuntamiento deba desembolsar grandes cantidades de dinero. ¿Con ello qué conseguiremos? En primer lugar, presupuesto equilibrado en base cero. Nunca gastar más de lo que se ingresa. Y en segunda instancia, bajar los impuestos. Creemos que es necesario bajar impuestos. Por ejemplo, el IBI. Aplicar el mínimo permitido por la ley. Un 0,4% en terreno urbano y un 0,3% en terreno rústico. Corregir los impuestos sobre vehículos de tracción mecánica. Acabar con el impuesto de plusvalía. Cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y eliminarlo o bonificarlo en caso de que haya pérdida o no haya ganancias. En general, respecto al desarrollo económico, nuestro compromiso total y apoyo al mundo rural y los sectores que lo integran. Otro punto fuerte que llevamos es liberalizar el suelo y convertir el suelo urbanizable todo aquel que no deba estar protegido por motivos de interés público o medioambiental. Y llegar a acuerdos con los vecinos cuyas viviendas están en situación irregular. Con eso conseguimos disponer de más terreno para poder abaratar el precio de la vivienda y darle derecho y deber a aquellas personas que llevan en situación irregular mucho tiempo. Gracias. Bueno, pues hemos acabado esta primera ronda de intervenciones, de propuestas en este bloque temático. Ahora es el momento del minuto de réplica. Comenzamos nuevamente con el candidato del Partido Socialista, Antonio Jesús Muñoz-Giroz. Sí, hablaba del proyecto del Centro Histórico como generador de recursos y aumentar ingresos. Estoy seguro de que hay mucha gente en este CEPA que quiere invertir en recuperar las viviendas del centro y, si se facilita la inversión, no solo se conseguirá incrementar los recursos del Ayuntamiento vía impuestos, sino, lo que es más importante aún, mejoraría el empleo y la construcción en un sector tan herido en los últimos años. También pueden mejorarse los ingresos teniendo un mayor control en la gestión de la recaudación y el Ayuntamiento también dispone de mucho patrimonio que a alguno no le es necesario y puede vender. Por ejemplo, hay naves industriales en el polígono industrial, propiedad municipal, que pueden y deben salir a la venta. Y por la vía del gasto destaco la próxima implantación del alumbrado público con tecnología LED, que permite un ahorro de hasta el 60%. Con esto se ahorrarían bastantes recursos. Para el desarrollo económico tenemos que apoyar a los sectores que generan empleo estable, como son los empresarios. Para ello pondremos a disposición mayor suelo industrial, generaremos incentivos para el acceso a nuevas naves industriales y para emprendedores queremos poner en marcha un vivero de empresas para que mantengan contacto con otras empresas que puedan patrocinar sus proyectos. Gracias. Es un minuto de réplica. El candidato de Independientes por Estepa, Salvador Maté. Sí, bueno, yo la verdad que he estado escuchando a todos los candidatos. Realmente yo creo que hay una cosa que es en común en todo, ¿no? El tema económico de la reducción del gasto y la contención de la deuda yo creo que es común. En fin, la bada de impuestos he estado escuchando, por ejemplo, al miembro del candidato de Vox. Yo creo que el tema de la bada de impuestos es un poquito más complicado. Hay que ser realista, hay que ser realista. Y yo creo que ahora mismo con la situación económica que tenemos, no digo que no se bajen impuestos, pero realmente, realmente con la deuda tenemos que hacer un estudio bastante fiable en vista de los ingresos que tenemos, de cómo podemos contener esa deuda y realmente hacer un estudio para poder si realmente se puede llevar a cabo esa bajada de impuestos. Yo hay una cosa que realmente es la que me preocupa, es la que me preocupa, y yo creo que aquí se ha dicho alguna cosa, que esa situación económica que tiene el ayuntamiento es la que un poco lastra el desarrollo económico y lastra las inversiones en el término municipal de Estepa. Gracias. Carmen Sánchez, un minuto de réplica. Candidata de Andalucía, por sí. Sí. Bueno, en primer lugar, está claro que el ayuntamiento económicamente está mal, pero se puede mejorar. Evidentemente, nosotros apostamos por la congelación de impuestos, pero eso no significa que si el ayuntamiento vaya mejorando, pues podamos ir reduciendo paulatinamente, pero eso sí, con responsabilidad, porque hacer propuestas por hacer, me parece también, un poco tomarle el pelo a los estipeños y a los estipeñas. En cuanto a apostar por la transparencia, apostar por la transparencia es muy fácil, es que hay una ley de la transparencia que tenemos que seguir. Eso no tiene que ir en la propuesta, es que eso es una realidad que tenemos que cumplir. Sí me preocupa cuando se dice que se van a quitar apoyo a las asociaciones ideológicas, porque no entiendo qué es lo de asociaciones ideológicas, porque cualquiera que conozca las asociaciones de Estepa, y sea de Estepa y lo conozca, pues sabe que las asociaciones aquí cumplen una labor social tremenda y velan por el bienestar general de todos en cultura, en salud, etc. Gracias. En definitiva, gracias. Minuto de réplica para el candidato del Partido Popular, Francisco Javier Fernández. Pues como han comentado mis compañeros, realmente la situación del ayuntamiento, lo hemos comentado, no es una situación buena, es una situación que tiene una deuda, pero ¿cómo se soluciona? Pues la se soluciona muy fácil, buscando inversiones externas. ¿Cómo se busca inversiones externas? Pues lo hemos hecho en los dos últimos años. Hemos traído a Estepa inversiones en reparación de caminos rurales por valor de 130.000 euros en el camino Huerta Peña. Hemos reparado otros tres caminos rurales por valor de 320.000 euros con una subvención también. Se han arreglado con la emergencia 295.000 euros también de inversión en Estepa. Se ha arreglado la avenida Los Cristos también con una emergencia y una subvención por valor de 120.000 euros. ¿Cómo se buscan estas inversiones? Pues trabajando todos los días, estando al pie del ayuntamiento e intentando que la deuda del ayuntamiento no aumenta y se se reduzca con inversiones externas. Gracias. Es el turno del minuto de réplica para la candidata de adelante, Izquierda Unida Estepa. Patricia Fernández, cuando quiera. Muy bien. Hombre, he sabido que Vox no cree en lo público, así que yo lo que espero es que lo público no caiga en sus manos. Bueno, y desde luego todas las asociaciones son ideológicas, todas. Todo el mundo tiene una ideología. Al PP tengo que comentarle que, bueno, la ley Montoro puesta en marcha por su partido asfixió a la Junta de Andalucía y esta a su vez asfixia a los pueblos, asfixia a Estepa, dejando de pagar desde 2013 hasta hace poco la patrica, que nos debe nada más y nada menos que la Junta de Andalucía a 1.167.435 euros. Con eso se pueden hacer muchísimas inversiones. Por otra parte, la asfixia económica de este ayuntamiento de Estepa ha sido consecuencia de la mala decisión de gobiernos anteriores. Y al tripartito les digo, porque no han tenido ustedes la valentía de llevar a cabo la moción presentada por Izquierda Unida y aprobada en marzo de 2017 de cobrar una tasa a las eléctricas. Es un método de financiación que se está desaprovechando. Gracias. Minuto de réplica para el candidato de Vox, Miguel Martínez, cuando quiera. La bajada de impuestos es real. Lo que no podemos pretender es bajar los impuestos manteniendo la maquinaria de gasto que tenemos a nivel actual. Si reducimos el gasto se pueden reducir los impuestos. Los impuestos son necesarios, siempre y cuando sean proporcionales a lo que van destinados. Actualmente el gasto es elevado. Por eso, y en acolación a lo que decía la compañera de la transparencia, el portal de transparencia casualmente no se puede consultar a fecha de hoy. Fíjese usted lo transparente que es el portal de transparencia. Por eso, para tener más transparencia hoy, solicitaremos auditoría externa. Con respecto al desarrollo económico, los convenios con la empresa privada los vemos fundamentales, porque aparte de ofrecer un servicio, crean empleo y al mismo tiempo reducen el gasto del ayuntamiento. Apoyaremos a empresas de nueva creación. Promoveremos apertura de negocios en edificios propiedad del ayuntamiento. Crearemos viveros de empresas. Y haremos extensibles todas las ayudas que sean para las nuevas empresas, las empresas que ya están instaladas en el municipio. Gracias. Muchas gracias a todos por ajustarse a los tiempos. Hemos terminado este primer bloque dedicado a política fiscal, desarrollo económico e infraestructuras. Es el momento ahora de plantear las iniciativas y los proyectos en empleo y seguridad ciudadana. Comenzamos nuevamente con la intervención. Tienen ahora, en este caso, en este bloque, dos minutos para las propuestas. Y empezamos nuevamente con el candidato del Partido Socialista, Antonio Jesús Muñoz Quirós. Sí, muchas gracias. A la vista de los datos estadísticos, podemos decir, sin lugar a dudas, que en los últimos dos años existe una tendencia clara a la baja del paro registrado en Estepa. En el mes de octubre alcanzamos la mejor cifra de empleo en los diez últimos años. Sabemos que Estepa tiene una dinámica de empleo estacional. En octubre de 2018 se alcanzó el 6,7% de desempleo y en febrero, que es el mes en el que el paro repunta más, nos quedamos en algo más del 10%, lo que significa que seguimos estando por debajo de la media provincial y nacional. Todo lo que sea rebajar esta cifra es una buena noticia, pero trabajamos también para conseguir rebajarla. Y ahora están funcionando dos talleres de empleo en los que hay 30 alumnos con un contrato de formación-aprendizaje. Tenemos que seguir insistiendo en estas políticas activas de empleo y en la formación para el empleo, que durante muchos años ha estado desaparecida del ayuntamiento. Durante aproximadamente un año hemos tenido funcionando un programa de acciones experimentales que nos ha permitido asesorar a personas en desempleo, poniéndolas en contacto con empresarios y hemos conseguido superar el 10% de las inserciones en las personas atendidas. Y ahora hemos comenzado un programa innovador de experiencias profesionales para el empleo, en el que durante dos años daremos la posibilidad a 160 personas de tener unas prácticas remuneradas en empresas con el objetivo de encontrar un empleo. En política social fortaleceremos, como no puede ser de otra manera, los servicios públicos en el servicio de ayuda a domicilio que seguiremos fomentando. Hemos alcanzado el mayor número de contrataciones en el programa de atención infantil temprana, creció en el último año y el Centro de Información a la Mujer cuenta ya con un servicio de psicología. Con respecto a la seguridad ciudadana, nuestro sistema dispone de 19 agentes en activo, superando en Estepa la ratio recomendada y estamos en proceso de sacar tres plazas más. Tenemos una buena coordinación con la Guardia Civil y estamos implantando un importante servicio de vigilancia. Queremos fortalecer la figura de la policía de proximidad. Trabajaremos más en la prevención de la inseguridad. Ahora, reforzaremos las sanciones para comportamientos incívicos y potenciar programas contra la drogadicción y el alcoholismo y, además, pondremos en marcha un nuevo plan de seguridad vial. Muchas gracias. Es el turno ahora del candidato de Independiente por Estepa, Salvador Martín, cuando quiera. Desde el punto de vista del empleo, lo que propone Independiente por Estepa, bueno, es un plan desde el punto de vista del empleo social, un plan de emergencia social municipal para colectivos desfavorecidos, que estaría dotado anualmente de unos 300.000 euros, generado de empleo para los servicios generales del ayuntamiento, junto con otra línea de actuación en ese mismo plan de emergencia social de ayuda al alquiler de los estudios. Curso de formación para jóvenes y parados de larga duración y, bueno, convenio con las empresas y centros educativos para la práctica de jóvenes. Y desde el punto de vista del desarrollo económico, el centro de empresas, el vivero de empresas, el suelo industrial, ampliar el suelo industrial en Estepa, naves industriales e incentivos fiscales para establecimientos de empresas y generación de empleo. Desde el punto de vista de la promoción y la proyección empresarial, la feria de muestras de nuestros productos tradicionales, publicidad institucional desde el punto de vista de lo que es el sector agroalimentario nuestro, mantecado, porborón, aceite y aceituna, potenciación de las industrias auxiliares y el centro agroalimentario y laboratorio de dulce tradicional. Eso en cuanto al tema de empleo y desarrollo económico. En cuanto al tema de seguridad ciudadana, yo creo que es importante potenciar la plantilla de la policía local, aunque el candidato socialista dice que contamos con 19 agentes, yo creo que de aquí a unos años nos quedaremos con menos agentes, por lo tanto, hay que reestructurar esa plantilla y cubrir las vacantes que tenemos actualmente. El incremento de la presencia policial en la calle, el nuevo depósito carcelario, la nueva jefatura de la policía local, bueno, y también yo creo que es un tema importante el tema de normalizar las retribuciones dentro de la policía local. Y en servicios sociales, ampliación tanto del servicio como del personal en la ley de dependencia y en la ayuda de domicilio. Y el plan de emergencia social también con líneas de ayuda de alquiler y suministros vitales a familias con riesgo de exclusión social. Muy bien, gracias. Tiene la palabra ahora la candidata de Andalucía por sí, Carmen Sánchez. Mira, nuestro programa es diferente. Mira, Europa dijo que en 2020 teníamos que tener unos objetivos que no se han cumplido ni en España, ni en Andalucía, ni en Estepa. Entonces, nosotros queremos cambiar ese rumbo. Y por eso queremos crear nuevos empleos basados en el desarrollo sostenible y en la energía renovable. Por eso hemos creado un plan, o vamos a crear un plan, que se llama Plan de Empleo Verde. ¿Y eso qué significa? Que vamos a crear una partida presupuestaria para la investigación y el desarrollo. Eso nos va a permitir tener una visión de futuro de nuestro pueblo, que además irá de la mano de nuestros mayores potenciados, que son los jóvenes, que son los que están más preparados. Después tenemos un plan de turismo, que enfocado con nuestro medioambiente y nuestro turismo deportivo, creemos que va a ser muy importante para crear empleo durante todo el año. Vamos a apoyar a nuestros autónomos, que están cansados de que nada más que les hagan cobrar impuestos, pagar impuestos y que no estemos a su lado. Nosotros vamos a hacer campañas para el comercio local, que es básico. Vamos a tener transparencia en el empleo público, con bolsas de empleo. Por supuesto, aquellos empleos que sean por el SAE, los vamos a publicar en la web. Algo muy importante que tiene que ver con el desarrollo es la delegación de integración de personas con discapacidad para fomentar su empleo y también vamos a apostar por la ayuda a domicilio, que creo que es un foco de empleo bastante importante. Y vamos a crear en el antiguo hogar del pensionista un vivero para empresas para jóvenes, porque los jóvenes no quieren tanto decir dónde se tienen que divertir, sino que lo que quieren es trabajar. Y en cuanto a seguridad, vamos a hacer un plan especial de jarambel y vamos a hacer una RPT para que la policía cobre lo justo, ni más ni menos lo que tiene que cobrar. Vamos a dotar a los bomberos de más equipamiento. En definitiva, lo que queremos hacer es que la seguridad de nuestro pueblo sea mejor, no porque sea inseguro, sino porque se puede mejorar. Y por eso también vamos a hacer a la policía más cercana. Y, por supuesto, de dotar las plazas que tenemos que dotar, vamos a hacer que el jefe de la policía local se haga por promoción interna. En definitiva, vamos a apostar por una equipa mejora. Gracias. El turno ahora del candidato del Partido Popular, Francisco Javier Fernández. Tiene dos minutos. Pues para el Partido Popular y para mí, Javier Fernández, el empleo es lo más importante que un partido le puede ofrecer a un pueblo, ya que un pueblo con empleo es un pueblo tranquilo y sin problemas. Y los dos pilares fundamentales que tenemos en el pueblo, tanto el sector como el aceite y la cituna, y el sector del mantecado y su sector auxiliar, son dos pilares fuertes, pero vamos a implantarlo apoyando a dos pilares también que creemos que son muy importantes en nuestro pueblo, como es la construcción y como es el turismo. Y lo hemos demostrado agilizando los trámites urbanísticos para que las empresas constructoras de Estepa iniciaran sus obras y crearan empleo, o agilizando licencias de apertura para los negocios, abrieran sus puertas y crearan empleo. Por eso crear empleo es mi prioridad. El Partido Popular es el partido del empleo, el partido que está del lado de los autónomos, de los empresarios y de todos los creadores de empleo. Somos además un partido que baja los impuestos, y eso lo hemos demostrado. En el apartado de seguridad vamos a defender siempre la seguridad de las personas, de los comercios y de la propiedad, que eso es sagrada para nosotros. En el Partido Popular también creemos que las fuerzas y cuerpos del Estado y la policía local deben estar en un nivel bueno, porque son los que velan por nosotros. En definitiva, para crear empleo voy a prestar especial atención a los jóvenes, a las mujeres y a los sectores más desfavorecidos, sin olvidar la integración de las personas con discapacidad. Por ello, nuestras propuestas serán ayudaremos a los jóvenes agricultores que inicien su actividad. Seguiremos desarrollando talleres de empleo y escuelas-taller para jóvenes. Seguiremos creando bolsas públicas de desempleados. Apoyaremos a todos los sectores relacionados con la construcción y a su sector auxiliar. En cuanto a seguridad, exigiremos la apertura del cuartel de la Guardia Civil 24 horas y dotar a Estepa de más efectivo. Estepa y la comarca necesitan más guardias civiles. Cubriremos el 100% de la tasa de reposición de la policía local. Ampliaremos la seguridad embarriada en zonas comerciales e industriales y en los puntos más conflictivos de Estepa. Y crearemos un equipo de vigilancia rural que cuide de nuestros campos, vigile los caminos y las instalaciones agropecuarias. En cuanto a política social, mejoraremos las políticas sociales de vivienda, sobre todo apoyando a los colectivos en riesgo de exclusión social y a los más desfavorecidos, apoyándonos en Cáritas. Colaboraremos con ASEMI para conseguir la integración de las personas con discapacidad. Y apostaremos y ampliaremos el servicio de ayuda a domicilio. Gracias. El turno para la candidata de adelante, Izquierda Nida Estepa, Patricio Fernández. Sí. En cuanto a la agricultura, consideramos que es necesario un cambio de modelo productivo que nos traiga la soberanía alimentaria. Es necesario para ello apostar por nuevos sectores estratégicos que nos hagan romper con la estacionalidad y la temporalidad del empleo vinculado a la industria estepeña. Es cierto que tenemos dos grandes pilares que mimaremos, pero tenemos que romper con esa estacionalidad. En segundo lugar, nosotros apostamos por el empleo verde, por las energías renovables, pero no queremos que nos sobrevuele la amenaza de un parque eólico en nuestra sierra, porque eso entraría directamente a chocar con los intereses del turismo. No es posible que tengamos un conjunto histórico-artístico que pretendamos explotarlo a la vez que se está planteando la cuestión de instalar un parque eólico. Energía verde, sí, pero no así. También consideramos que en Estepa es necesario paliar la pobreza. Desde Izquierda Unida vamos a garantizar que ninguna familia en situación de vulnerabilidad se quede sin luz, sin agua o sin gas. Hay muchas familias monomarentales que están luchando por salir adelante y es una realidad invisibilizada que hay muchos estepeños y estepeñas que trabajan muchas horas por sueldo de 500-800 euros, cotizando por muchas menos horas de las que trabajan y que no llegan a fin de mes. Ni siquiera estar pluriempleada es garantía de su existencia. Así que las políticas sociales que nosotros vamos a poner en marcha son garantía también de hacer que el dinero circule. Este es un retrato bastante duro de la realidad estepeña. Como dice una compañera mía, queremos vivir, no sobrevivir. También es necesario apostar por los trabajadores y trabajadoras de la dependencia porque en ello nos va el bienestar de nuestras personas mayores y de nuestras personas dependientes. Tienen que mejorar sus condiciones laborales. También está relacionado todo esto que comento con el empleo. Este EPA está a la cola en cuanto a movimientos sindicales y nuestros trabajadores y trabajadoras tienen que ser conscientes de que la unión hace la fuerza. ¿Vaya terminando, candidata? Sí, en cuanto a seguridad ciudadana yo discrepo con las declaraciones del subdelegado de Gobierno. Necesitamos un cuartel de la Guardia Civil abierto 24 horas. Muchas gracias. Es el turno del candidato de Vox, Miguel Martínez. Dos minutos tiene. Respecto al empleo, las medidas van en consonancia con el desarrollo. Apoyaremos a las empresas de nueva creación, bonificando impuestos, como hemos dicho anteriormente. Facilitaremos el emprendimiento y la apertura de nuevos negocios, bonificando licencias, impuestos municipales, tasas por ocupación de la vía pública. Y el objetivo que pretendemos es generar empleo de larga duración, no solo estacional. Y hacerlo extensible no solo a los estepeños, sino también a los vecinos del resto de comarcas. Nos seguiremos acogiendo a todas las ayudas provenientes de Diputación, de la Junta de Andalucía, nacionales o europeas. Respecto a servicios sociales, ayudaremos a las familias numerosas, a los que tengan miembros con discapacidad o con alguna minusvalía. Y crearemos una concejalía de familia donde se trabaje a favor de la vida. Y una de las cosas más importantes que nosotros vemos es la sensación de inseguridad que vive la gente de Estepa. El candidato del Partido Socialista dice que cuentan con 19 efectivos. Realmente, cuando hablamos con la plantilla o con el Sindicato de Policía Nacional, nos dicen que por las noches no pueden salir a patrullar porque hay solo dos efectivos en activo. Y si alguien tiene que quedarse custodiando un detenido, una persona sola no puede patrullar. Esos 19 efectivos no se traducen en la realidad. Del mismo modo, dicen que van a aumentar la plantilla de policía local. Y estando en el Gobierno y teniendo oportunidad de hacerlo, lo prometen para las próximas elecciones, pero ahora que pueden hacerlo, no lo hacen. Nuestra fórmula para acabar con la falta de inseguridad. Convocar todas las plazas que han quedado sin cubrir. Hacer las gestiones necesarias para reabrir el cuartel de la Guardia Civil. Esto se traducirá en más efectivo de seguridad en la calle. Dotar a la policía local de medios materiales, individual y colectivos, para su seguridad y para poder ofrecer los servicios con garantía. Y al mismo tiempo, crear una unidad de policía canina que haga una labor de detección y prevención contra la droga. Trasladar la comisaría de policía a las nuevas instalaciones para que en caso de emergencia puedan actuar con más rapidez. Y mejorar el sistema de cámaras de videovigilancia no solo en el municipio, sino también en el polígono industrial para acabar con robos y en el municipio con ocupación y con actos de vandalismo. Muchas gracias. Hemos acabado la ronda de propuestas en este bloque. Es el momento del minuto de réplica. Comenzamos nuevamente con el candidato del Partido Socialista, Don Jesús Muñoz Quirós. Por alusión con respecto al tema de la seguridad por parte del candidato de Vox, es decir, que tenemos 19 efectivos y que eso nos permite tener una o dos patrullas funcionando las 24 horas del día. Hay policía en Estepa garantizada las 24 horas del día con una o dos patrullas operando. Y se sacan las plazas que se tienen que sacar, las que se pueden sacar. Son tres, no se pueden sacar más, que son las totales, las que te permite la tasa de reposición. Tenemos una ley que nos es de afección y hay que decirlo, no se puede ser populista. Con tres plazas pues ya se completaría las posibilidades de la plantilla total en Estepa. La policía dispone de todos los materiales necesarios para abordar sus funciones, con lo cual no hay ninguna carencia en ese sentido. Con respecto al tema del empleo es importantísimo la formación para el empleo. Hay que continuar formando a nuestros recursos humanos para poder trabajar en los sectores productivos del territorio y de la localidad. Y para los emprendedores pues recalcar esa incubadora de empresas necesitamos habilitar espacios necesarios para que intercambien experiencias y se pueda generar nuevo empleo. Y además apoyar a los empresarios dotándolos de mayores polígonos industriales, de mayor suelo industrial que es necesario. Muchas gracias. Un minuto de réplica ahora para el candidato de Independientes por Estepas, doctor Martín. Sí. Bueno, en cuanto a seguridad ciudadana se ha oído por parte de algunos candidatos el tema de la apertura, de la solicitud de apertura del cuartel Agual Civil a 24 horas. Bueno, yo recordar que realmente el ayuntamiento como tal puede impulsar y puede solicitar y puede tener los contactos pertinentes, pero que realmente no solamente depende de nosotros, depende también del Ministerio del Interior. Dicho esto, en cuanto a seguridad ciudadana, en cuanto al tema del empleo se ha dicho por parte de algún candidato el tema de la transparencia del empleo. Yo creo que es fundamental esa transparencia en el empleo que genera el ayuntamiento como administración local, que toda la ciudadanía de Estepa sabe cómo se genera ese empleo, cómo se contrata y en base a qué y yo creo que es fundamental, cosa que desgraciadamente no hay la transparencia que debería de haber y en cuanto al desarrollo económico yo creo que es fundamental no solamente desde el punto de vista de la administración sino desde el punto de vista del sector privado. Muchas gracias. Un minuto de réplica para la candidata de Andalucía por sí, Carmen Sánchez, cuando quiera. Bien, nosotros tenemos muy claro que los ciudadanos no tienen tan claras las cosas, por ejemplo, no tienen tan claras cómo se contratan en el ayuntamiento, no tienen tan claros los planes del ayuntamiento, entonces es fundamental que el ayuntamiento empiece a ser una institución cercana, es decir, que informe mejor y mucho más a los ciudadanos, por eso también tendremos que crear una oficina de atención al ciudadano. También una de nuestras propuestas es que los concejales crean concejarias de barrio, yo creo que eso haría muchísimo más cercano a la administración del ayuntamiento con los excepeños. Por otro plano, nosotros nuestro plan es romper la extracionalidad que nos lastra estepa, sobre todo pensando en los jóvenes, porque realmente los jóvenes se están yendo fuera y eso me preocupa porque yo quiero una estepa de futuro y sin jóvenes no puede haber futuro. Entonces, por eso nuestro programa gira en torno a realmente hacer un proyecto innovador que no se base solo en recibir subvenciones, sino en que nosotros apostemos de una vez por un proyecto diferente que en este caso va a estar relacionado con el plan sostenible. Muy bien, muchas gracias. Un minuto de réplica para el candidato del Partido Popular, Francisco Javier Fernández. Sí, pues como he comentado anteriormente, uno de los pilares que vamos a apostar fuertemente va a ser por el turismo, como lo hemos hecho hasta ahora. De hecho, ya está en marcha lo que es la primera fase del camping de los Tajillos y está en proyecto la segunda fase del camping. Vamos a llevar a cabo también una bajada de impuestos para PYME, para impulsar el desarrollo local y empresarial. Vamos a apoyar a todos los empresarios bonificándolos por creación de empleo, porque se puede bonificar. Vamos a crear nuevas naves en alquiler, en el polígono industrial para aquellos empresarios, emprendedores que inicien su actividad y vamos a ayudar a todas las asociaciones de Estepa que desarrollen. En cuanto a lo que han comentado otros compañeros, decir que el Gobierno del Partido Popular, que se le ha reclamado lo que es el pago de la Patrica, en 112 días que lleva en el Gobierno ya ha bonificado el impuesto de sucesiones y donaciones al 99%. Incluso ha reducido la lista de espera en un 5%, la lista real. Por lo que digo que no se preocupe que pagará la Patrica Estepa. Y en cuanto a otros comentarios que ha habido, sí decir y dar un voto de tranquilidad que Estepa es un pueblo tranquilo y así debe de seguir siendo. Por lo que tenemos que tener desde los organismos públicos debemos marcar esa línea. Muchas gracias. Patricia Fernández, un minuto de réplica, candidata de Ante Izquierda Unida. Sí, bueno, yo me he quedado un poco preocupada porque veo que nadie del tripartito menciona que le han abierto la puerta a un parque eólico aquí en Estepa. La verdad que a la portavoz de Andalucía por sí le tengo que decir que ha estado usted en el Gobierno dos mandatos que ha tenido tiempo de mejorar la transparencia. Así que me sorprenden ahora sus propuestas. En cuanto a la seguridad ciudadana, la Policía Municipal y la Guardia Civil están en precario. Están en precario. Recuerdo las movilizaciones que hemos tenido que vivir en los plenos del Ayuntamiento cuando iban a reclamar sus derechos. La VPT está muy lejos a día de hoy. Por otro lado, la subdelegación del Gobierno que es del PP dice que no es necesario abrir el cuartel de la Guardia Civil. Hay una discrepancia con el Partido Local. Así que vamos a ver qué es lo que sucede desde aquí a un tiempo. Nosotros queremos que los impuestos sean progresivos. Así que no me preocupan los impuestos de las grandes fortunas que ustedes se encargan de bajarle los impuestos. Lo que quiero es que haya equilibrio y que paguen más lo que más tienen. Muchas gracias. Minuto de réplica para el candidato de Vox, Miguel Martínez, cuando quiera. Nos ha resultado muy llamativo lo que ha comentado la compañera de Izquierda Unida de crear ayudas para las familias monomarentales. Nos da tranquilidad que aquellas familias monoparentales se busquen la vida a su manera. Por eso la importancia de crear una concejalía de familia donde ayudar a todo tipo de familias monomarentales, monoparentales y de todos los tipos. Respecto a la seguridad, la sensación de inseguridad que viven los ciudadanos de Estepa es totalmente contraria a la que el candidato del Partido Socialista está comentando. Como bien ha dicho él, hay siempre una o dos patrullas. Efectivamente, cuando hay una no pueden ejercer sus servicios con plena garantía y por eso ocurren situaciones delicadas. Respecto a la seguridad, han tenido oportunidad de convocar esas tres plazas que usted comenta que se pueden convocar, pero durante su mandato realmente las que han convocado han sido ninguna. Entonces, está muy bien prometer, pero cuando uno tiene margen de actuación y no cumple con los hechos es donde encontramos el problema. Nuestro firme compromiso con la seguridad, con la generación de empleo y con la bajada de impuestos. Muchas gracias. Damos la oportunidad de medio minuto de contrarreplica en este bloque. Empezamos. ¿Candidato socialista? Sí, no estamos prometiendo tres plazas, ya están en proceso, con lo cual no es ninguna promesa, es una realidad totalmente. Con respecto a lo que se ha dicho de la patrica, nadie le debe un céntimo de euro en concepto de patrica al ayuntamiento, con lo cual todo lo que se está diciendo no es cierto. Y con respecto a la bajada de impuestos que tanto se dice por parte del Partido Popular, ellos se enteraron en el último momento de las conversaciones con los ganaderos en este caso, las estuvimos llevando desde primera hora nosotros y ellos se enteraron en el último momento. Gracias. Una bajada del Partido Popular, del Gobierno de Estepa. Es el turno de Salvador Martín, de Independientes por Estepa. Sí, bueno, yo creo que realmente lo importante de los aspectos que hemos visto aquí, la seguridad ciudadana, yo creo que estamos todos de acuerdo que hay que mejorarla bastante con presencia policial en la calle y con aumento y dotación de esa plantilla de la policía local. Insisto, con nuevos depósitos carcelarios por seguridad y la nueva jefatura, yo creo que es importante y en cuanto a desarrollo económico, insistí en que tiene que ser tanto de la administración local y del sector privado donde se genere ese desarrollo económico en los sectores productivos de Estepa. Muy bien, muchas gracias. Carmen Sánchez, Andalucía por sí, medio minuto. Sí, nosotros evidentemente hemos dicho que vamos a apostar por la energía renovable y el desarrollo sostenible. Evidentemente, todo bajo la legalidad, entonces no sé qué problema tendrá la candidata de Izquierda Unida sobre parques eólicos que cumplan la legalidad vigente, otra cosa que no lo cumpla. Ahí yo ya lo desconozco porque evidentemente nosotros formamos parte de un partido nuevo que se presenta nuevo a estas elecciones. Por otra parte, quería decir que nosotros verdaderamente creemos en una estepa de futuro y por eso vamos a desarrollar proyectos de futuro. Muchas gracias. Francisco Javier Fernández, Partido Popular. Sí, comentar que la delegación del Gobierno no es del Partido Popular, es del PSOE, por aclarar ese punto. Y en cuanto a que iniciaron las conversaciones con los ganaderos, pues tendríamos que discutirlo, pero también iniciamos las conversaciones con el tema del consumo, la reducción del consumo de agua a la industria agroalimentaria y sin embargo se obvió que la industria de cooperativas de aceituna no entraba dentro de esa reducción de consumo. Muchas gracias. Patricia Fernández. Sí, por mucho que el señor alcalde lo niegue, la Junta le debe a Estepa en atraso por la Patrica 1.167.435 euros. Con ese dinero se pueden hacer muchas inversiones directas en Estepa. Las familias monomarentales están más en precario por la brecha salarial que vos niegas. Así que, como ustedes niegan la violencia de género y todo eso, pues lo aclaro por si no lo sabía. El parque eólico en la Sierra del Beserrero teniendo en cuenta que fuese legal es hipotecar el futuro de Estepa. Muchas gracias. Adelante izquierdo unida Estepa. Miguel Martínez que es candidato de Vox. Medio minuto. Nosotros no diferenciamos por cuestión de sexo ni de ningún tipo. Tampoco negamos la evidencia. Mi mujer es maestra igual que yo y cobramos lo mismo. O sea, que la brecha salarial no sé dónde usted la verá. Respecto a la sensación de inseguridad que vive el municipio nosotros vamos a trabajar por solucionarla. Y con respecto a la creación de empleo una colaboración del ayuntamiento con la empresa privada para generar empleo no solo estacional sino también de larga duración. Muchas gracias. Tienen ahora su minuto de oro para pedir el voto para un mensaje y empieza el candidato de Vox, Miguel Martínez, cuando quiera. Se han hablado aquí de promesas, de futuro, de trabajo, de empleo. Cada candidato ha presentado sus propuestas. Nosotros tenemos muy claro que venimos a Estepa para defender los mismos valores que se están defendiendo a nivel nacional. Hemos demostrado que nuestras ideas son firmes, que tenemos valores, que tenemos principios y que estos valores y estos principios no cambian según hacia dónde sobre el viento o según las tendencias del momento. No somos políticamente correctos porque defendemos las cosas tal y como las vemos. Venimos a defender lo mismo que defendemos a nivel nacional a nivel municipal. Venimos a trabajar por la defensa de las familias, la generación de empleo y todo eso vamos a hacerlo desde el Ayuntamiento de Estepa. Estaremos en el lugar en el que los estepeños quieran ponerlo, pero podemos asegurarle que nunca podrán decirnos que algo de lo que le hemos dicho no lo hemos cumplido. Decimos las cosas a la cara sin escondernos y al igual que hemos hecho a nivel autonómico demostraremos nuestra utilidad sin necesidad de estar formando parte de un gobierno con el que no comulguemos en ideología. Muchas gracias. Patricio Fernández, Adelante Izquierda Unida. Sí, la verdad es que venimos de un mandato muy movido con dos tripartitos, el primero de ellos fallido y el segundo bastante cuestionado, pero Estepa no es solo eso, Estepa no es solo este panorama, sino que también forma parte de Estepa el 8M, el feminismo, la lucha sindical. Tenemos una imagen folclórica de la industria del mantecado, pero quien levanta el pueblo son las mantecaeras que se levantan de madrugada y trabajan de sol a sol, las personas pensionistas, las viudas con pensiones no contributivas que son tremendamente injustas, los abuelos y abuelas que van por sus nietos al coli cada día para que sus padres y madres puedan trabajar y la gente que trabaja en precario para poder sacar a su familia adelante, los jornaleros del campo, los albañiles, los camareros y camareras, las amas de casa, etcétera. Nosotros desde Izquierda Unida creemos que somos fundamentales, somos necesarios para que de verdad la cosa cambie, porque somos los que empatizamos con la gente sencilla, por estas personas es por quienes vamos a darlo todo, por eso, porque Estepa se merece mucho más y contigo vamos a conseguirlo, vota adelante Izquierda Unida Estepa. Muchas gracias Patricio Fernández, adelante Izquierda Unida, Francisco Javier Fernández, Partido Popular, su minuto de oro. Sí, pues soy Javier Fernández, candidato a la alcaldía de Estepa por el Partido Popular. Quiero pedirle a los estepeños y a las estepeñas su voto y su confianza. He sido concejal y tengo experiencia en la gestión pública. Tengo también un equipo de gente trabajadora, competente y honesta. Creo que puedo lograr desde la alcaldía lo que los estepeños y las estepeñas quieren, un pueblo con más empleo, con mejores servicios, con menos impuestos, con más seguridad, con más oportunidades para los jóvenes, con facilidades para todos los emprendedores, con mejor atención para las personas mayores y con mejores instalaciones deportivas. De todas las candidaturas creo que la mía es la más útil. para Estepa, lo que garantiza una buena gestión y las inversiones que necesitamos. Por todo ello, vota Javier Fernández, Estepa, por encima de todo. Muchas gracias. Carmen Sánchez, Andalucía por sí, su minuto de oro. Mira, esto es un pueblo, aquí nos conocemos todos, menos al candidato de Vox que lo conocerán en su pueblo. Mira, mi equipo está formado de gente diversa, preparada, que tiene experiencia y también hay gente con ilusión, que no le gustaban los partidos políticos pero que se han integrado en nuestro proyecto. Además, sabéis que somos gente cercana, que es importante en estos tiempos. Nuestro programa es innovador, es muy diferente pero a la vez realista. Mira, nosotros sabemos del potencial que tiene Estepa, déjenos que lo explotemos porque sabemos que lo podemos hacer. Yo no voy a caer en el error de decir que los demás partidos son malos, pues no lo son. Pero sabéis cuál es la diferencia entre ellos y nosotros que nuestra opción es mejor y es mejor porque queremos una Estepa que mira al futuro con alegría y no con discursos pasados porque queremos solucionar los problemas de la gente, los de verdad y no liarnos con partidismo. Por eso pedimos vuestro voto para hacer una Estepa mejor porque sabemos que con vuestro apoyo con Andalucía por sí conseguiremos una Estepa mejor. Muchas gracias. Salvador Martín, independiente por Estepa, su minuto de oro. Sí, hacer Estepa una ciudad de futuro, poner Estepa en el lugar que se merece, con un desarrollo económico efectivo y real, que todo el mundo tenga un acceso al empleo igualitario y transparente, que sea una ciudad solidaria, nuestro patrimonio, orgullo. Todo esto lo recoge Independiente por Estepa como proyecto político local con el compromiso del trabajo diario de la política hecha para todos y cada uno de los estepeños y estepeñas con independencia de su ideología o adquisición política con transparencia y igualdad. Confiar en Independiente por Estepa es confiar en la fuerza de Estepa, es confiar en el presente y en el futuro de nuestro pueblo estepeños por Estepa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y terminamos. Candidato socialista, Antonio Jesús Muñoz Quirós, su minuto de oro. Me dirijo a las mujeres y a los hombres de Estepa, a los mayores y muy especialmente a los jóvenes que por primera vez con su voto van a decidir el futuro de nuestro pueblo. Un mes de abril de 1979 los españoles celebrábamos las primeras elecciones municipales en España. En Estepa casi no hubo campaña, solo respondimos al gran clamor que nos hizo la gente. Querían que un alcalde socialista estuviese al frente del ayuntamiento. Estepa se pronunció y votó PSOE. El día 26 estáis citados a votar aquí y aquí está de nuevo el Partido Socialista Obrero Español, el único que no ha cambiado de nombre, ni de color, ni de evaneos, ni sin desbandadas a un lado y a otro, oyendo, como siempre, la voz de la gente de la calle. Me siento profundamente orgulloso de ser el continuador de un sentimiento. Recordar que gobernar un ayuntamiento no es solo limpiar las calles y organizar las ferias. Gobernar es recibir cada día del año hasta el último estepeño que llama a la puerta de la alcaldía. Gobernar es trabajar de lunes a domingo por mejorar Estepa. Gobernar es conseguir dinero para Estepa. Así hemos abierto la plaza de abasto, así hemos abierto la piscina cubierta y así vamos a hacer realidad la nueva residencia de mayores. El día 26 no te la juegues. Vota Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Hemos terminado este debate. Gracias por el tono, por las propuestas, ha sido constructivo. Mucha suerte el próximo 26 de mayo y nosotros les dejamos ahora en tiempo a los oyentes en tiempo de hora 25 de la cadena SER. Mañana tenemos debate en directo desde los estudios de Estepa, en este caso para los candidatos a la alcaldía de Pedrera. Gracias, buenas tardes. Gracias.